Maldenado, integrante del conjunto MRK, es el primer clasificado del torneo organizado por Sábato en dos canchas, en la Serafina y acá en la Bombonera, hombre, felicitaciones por ese primer lugar Bueno, muchas gracias, pues fueron unos partidos complicados que los sacamos adelante con el equipo entonces pues lo importante es que hacemos la siguiente ronda Bueno, debemos jugar ya bastante conocidos, con bastante recorrido como Balotelli Sí, señor, es una persona que ya nos viene a dar experiencia en el equipo y pues con los demás muchachos complementar todo el trabajo que se viene haciendo Y también con Galindo, ¿no? El muchacho número 13 también fue un buen complemento con usted Sí, señor, con Manolo ya pues llevamos cienpito ya jugando con Cáceres, entonces ya nos entendemos entonces eso es lo importante ya, que nos vamos conociendo ahí todos Este es un lugar referente de la localidad Quinta Vilmecampo, donde muchos torneos relámpagos Sí, señor, pues gracias a Dios se viene haciendo las cosas bien y pues ya se viene pues siendo una persona conocida en la localidad ¿En qué últimos torneos ha participado torneos relámpagos? Bueno, pues hace, este fin de semana estuvimos en Tijacán con restaurante La Pachuna Quedamos de tercer puesto y pues con la familia Cáceres estuvimos hace 20 días en Zupatá Perdimos la final por penaltis contra el combo del mono Bueno, usted fue un llamado de equipo para las Copas Élite, tanto de la asociación como de la federación No, pues por el momento no, pero esperando el llamado por si de pronto se da la oportunidad Bueno, ¿cómo ha visto este torneo acá en la bombonera? No, está bueno, es un buen nivel y pues la cancha también se presta para jugar Bueno, Mario Maldonado, muchas gracias por pasar el micrófono de Panorama Sport Con uniformes Tusa, Tusa, somos parte de tu equipo ¡Gracias! ¡Gracias!